Dios le bendiga a pueblo y Dios le bendiga otra vez más. Estamos aquí hermano para convocar urgentemente que oremos por Haití que está pasando hermano caos, crisis, hambre, pestilencia, paro, huerga y de toda la clase de mar. Hermano Haití es una nación que verdaderamente fue una de las, está entre unas de las primeras que se independizó en América Latina, está entre unas y eso da pena y vergüenza a los como Haití ha caído en bancarrota. Hermano la gente no quiere entender que Haití es un estado fallido. Haití hermano colapsó ya, ya Haití hermano no hay nada que buscar. Esto es terrible pero es cierto. Acribillan sus presidentes porque supuestamente no estaba resolviendo los problemas. Hay otro nuevo y tampoco está resolviendo la situación y la problemática que hay en Haití. Esto es terrible lo que está pasando hermano en esta nación. Y ninguna, y ninguna nación quiere negociar con Haití, nada más Estados Unidos, porque es la primera potencia mundial. Es que ningún país quiere hacerse cargo a los problemas que tiene Haití. Porque si una nación acribilla a su propio presidente, no me, o sea, no confío en una, en una, en un país como es. Porque no hay seguridad. Eso es lo que estamos viviendo hermano. Mire cómo está la foto ahí de los haitianos en huerga peleando. Mire cómo está la gente quemando neumáticos por donde quiera. Así es que está esta nación hermano. Así es que está Haití hoy en día prendido en llama. Mire cómo, mire cómo está Haití. Y eso no es nuevo, eso siempre ha existido. El problema es que como está en las redes ahora, claro que la noticia ahora, el mundo entero la ve. Porque todo eso existió siempre, solo que como no había gran alcance, como ahora, los medios de comunicación, por eso la gente no sabía. Por Haití todo el tiempo ha estado en problemas. Mire, 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 mire eso. Mire cómo está Haití, mire cómo están los problemas en Haití hermano. Oremos por Haití. Porque la situación está cada vez más grave. Terrible está esa situación en Haití. Mire, mire cómo están los, los, la gente. Mire, mire, este es problema por donde quiera. Así es que están ellos, los haitianos. Así es que están los haitianos hermano. Dios tenga misericordia de esa nación. Dios tenga misericordia. Ellos le entregaron la nación al diablo. ¿Qué pueden esperar de Satanás? Ellos le entregaron la nación a los luas. ¿Qué pueden esperar ellos de eso entonces? ¿Qué pueden esperar? Y eso es que allá en Haití hay muchas iglesias que aman a Dios. Porque ya yo he ido dos veces a Haití. Dos veces he ido a Haití a predicar. Hacer evangelización allá. Pero, esa es la situación que estamos viviendo. Gente que todo lo, que entiende que la cosa se va a resolver. Le quemando neumáticos, tirando piedras, quemando casas, quemando autos. Y haciendo desorden para la calle, tirando basura para la calle. Y, los militares de Haití no tienen fuerza. No tienen fuerza. No hay munición para combate a esa gente, hermano. No hay fuerza allí. El ejército fracasó. La policía fracasó. Allí no puede controlar. Estados Unidos le están pidiendo, hermano, a la ONU que mande un equipo allí a controlar a los haitianos, que están como chivos sin ley allí. Están como chivos sin ley los haitianos, porque eso es lo que ellos son. Gente de desorden. En Haití pueden meter mejor presidente del mundo, y como quiera no van a dar con la solución. Porque hoy en día en las naciones hay problemas. El ser humano tiene problemas de carácter, de obediencia y disciplina. No hay obediencia y disciplina, y le falta carácter. Ah, si el presidente no me resuelve, pues me voy para la calle a tirar piedras. No, eso no es así, hermano. Aguántese. Eso no es así. Haití es un estado fallido. Haití ya colasó, hermano. La gente no quiere entender eso. Pero Haití es un pedacito de tierra, hermano. Hay provincias, hay muchos países, que son más grandes que Haití dos veces, y el presidente lo domina. En Colombia, hay departamentos que son más grandes que Haití completo, y se controla bien. En Venezuela hay departamentos. En Estados Unidos hay estados que son más grandes que Haití completo, dos y tres veces más, y se puede controlar. ¿Y por qué no se puede controlar Haití? Porque allí, hermano, es un demonio que hay allí. Terrible, pero cierto. Increíble, pero cierto. Oremos por Haití, hermano. Oremos por Haití, para que sea el Señor tomando dominio y control de esa nación haitiana que tanto ha sufrido. ¿Cuántos niños nos sienten sufriendo? ¿Cuánta hambre? ¿Cuánta pentilencia? ¿Cuántos terremotos se meten allí y sacuden a esa nación? Increíble, pero cierto. Es la realidad que estamos viviendo. Haití está prendido en llama ahora mismo. Prendido en llama está Haití. Dios le bendiga a todos. Dios le guarde a su hermano Evangelita, Willy, para ver. Gloria al Señor. Amén. Amén. Amén.